Música El tiempo es lento cuando estás aquí Parece ser la eternidad Y hace un momento que te acabas de marchar Soñando en ti Me explicas No soy feliz porque en mis noches tú no estás Te cambié Porque Te amo Te cambié Porque No puedo más Te llamé Porque Te llamé Porque Te llamé Porque No puedo más Te llamé No puedo más Te llamé Porque No puedo más Te llamé No puedo más Te llamé No puedo más No puedo más No puedo más Te llamé No puedo más Te llamé No puedo más Te llamé No puedo más No puedo más No puedo más Te llamé No puedo más No puedo más Te llamé